Más canciones, más software, más arte musical De los hermanos Díaz, voces incomodibles De Roberto Díaz, Hernán Díaz con mucha cariña y amor Salte que me quiero ver paisanita Salte que me quiero hablar mis airita Salte que me quiero ver paisanita Salte que me quiero hablar mis airita Desesperada estoy por abrazarte Y desesperada estoy por besarte Desesperada estoy por abrazarte Y desesperada estoy por besarte ¡Eso! Salte que te quiero ver paisanita, salte que te quiero ver paisanita Salte que te quiero ver paisanita, salte que te quiero ver paisanita Desesperado estoy por abrazarte Vamos, vamos con cariño Dejando recuerdos Y para Zaynita Carajulca En las colpas de Papamérica Para Bili Milaros Arriba Jaín Mucho cariño con mucho amor Vamos, Yanita Cruzado Arriba tu pueblo Salte que te quiero ver paisanita Salte que te quiero amar mis heridas Salte que te quiero ver paisanita Salte que te quiero amar mis heridas Desesperado estoy por abrazarte Desesperado estoy por abrazarte Desesperado estoy por abrazarte Las chutanitas me quieren a mí, las mamás llegan mucho mejor Las chutanitas me buscan a mí, porque conmigo gozan mejor Las chutanitas me quieren a mí, las mamás llegan mucho mejor Las chutanitas me buscan a mí, porque conmigo gozan mejor ¡Eso! Vamos a recibirles flores, arriba chugur Vamos a robar todillas Y nos vamos a la provincia de Cuntumazán ¡Viva! Las chutanitas me quieren a mí, las chutanitas me buscan a mí, porque conmigo gozan mejor Las chutanitas me quieren a mí, las mamás llegan mucho mejor Las chutanitas me buscan a mí, porque conmigo gozan mejor Para la gente de Bodejita y Luchador Y arriba chugur ¡Vamos! ¡Vamos Cristian Jampón! ¡En radio a la nueva estación!